Cuatro voluntarios de la Asociación Morea colaborarán con el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense en los programas de rehabilitación e integración social de pacientes de salud mental ingresados en Piñor. Estos voluntarios acompañarán a los enfermos cuando tengan que realizar gestiones administrativas o financieras, en labores de búsqueda de empleo, en el uso del transporte público o en visitas a sus familias. Se trata de que los pacientes, cuando su evolución lo permita, vayan adquiriendo la autonomía necesaria para reinsertarse con éxito y plenamente cuando salgan del hospital. Para nosotros es un orgullo el poder hacer esto y el ver que esta gente realmente sale fortalecida, sabiendo de qué se trata la enfermedad mental en sí y en qué consiste realmente el voluntariado.